Esta nueva temporada de sucesos tendrá sabor a llano. En septiembre, acompáñanos a recorrer Legua de Egua, el Casanare, este maravilloso territorio llanero que nos quedó en el corazón. Ese chihuiro que está allá al fondo, caminando con alguna dificultad, acaba de ser atacado. Sucesos con Jorge Cura. Nueva temporada. Casanare sorprendente. Sábado, 1 de la tarde, por Telecaribe.